feliz diciembre para todos bienvenidos una vez más a la casa de las ideas espero que se la estén pasando de lo mejor esperando ya las fiestas y yo les traigo acá una idea para sus uñas esperando que les guste como pueden ver yo ya tengo mis uñas preparadas ya me pegué los tips y iba a poner esto pero en el área de cutícula pero me acordé que no me he puesto el proteín bomb así que voy a estar acomodando esta perla aquí sin llegar a la uña natural porque les dijo me acuerde ahorita que atraía la perla que no me he puesto proteín bomba y pues no la quise desperdiciar también así que la coloque a ella y voy a estar poniendo este proteín bomba de orgánica que con esto yo ya no necesito poner nada porque éste atrae todo todo incluido entonces voy a a mí me gusta mucho de éste y vamos a ponerlo en todas las uñitas y vamos a continuar con el diseño voy a estar haciendo esta uña con acrílico cristal y es color mis tips son color natural por eso se ven así un poco blancos y por eso también el acrílico cristal se va a ver blanco porque los tips son naturales color natural pues y voy a estar haciendo esta uña haré dos cristales dos de color cristal y haré tres blancas para mi diseño esperando que les sea útil siquiera mi diseño que yo lo hago con mucho amor para ustedes y si eres nuevo por aquí mi amor déjame te invito a que te suscribas comentes compartas ya que tu suscripción me va a ayudar para saber si te gustan mis vídeos y un comentario pues me va a dar muy feliz porque entonces yo sabré que si les están gustando mis vídeos y me van a motivar a seguir haciendo más porque por el momento sí que está un poco desanimada de subir porque no tengo tantos suscriptores y no paso de ese número entonces la verdad que uno se desanima un poco pero como quiera lo sigo subiendo para los que ya tengo suscritos y esperando que llegue un nuevo por ahí le guste mi contenido que es un contenido bastante variado pero estaré subiendo ahorita un poco más de uñas porque me falta prepararme la otra uña si pueden ver ahí que no tengo uñas en la otra mano también si ven un poco amarilla en mis uñas es porque estaba comiendo una golosina una golosina que se llama taquis a mí me encanta esa golosina porque pica mucho y pues me dejó las uñas bien amarillas y por más que me la ve ya no salió porque como que tiene mucho colorante entonces se penetró ahí el color entonces mis amores vamos a continuar aquí con el diseño no lo voy a dejar observando un poco como pueden ver acá yo ya coloque cristal en esta otra uña y en las otras tres vamos a estar colocando el blanco acrílico blanco acá estoy colocando una capita de acrílico cristal para que el blanco no me vaya a a manchar la uña natural para que no se vaya a pigmentar la uña entonces por eso estoy colocando una capita de cristal y vamos a estar colocando ahora sí al color blanco y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y aquí voy a tratar de dibujarle unas estrellas. Pero la mera verdad es que casi no me gusta este diseño de las bolitas. No sé qué dicen ustedes. Lo quito o no lo quito. Porque a mí la verdad que casi que no me gustó como quedó ese diseño ahí. No sé si es que hice muy grande las bolas y no me gusta. Lo voy a quitar. Vamos a estar haciendo otro diseño mejor en esta uña aquí. Voy a estar haciendo otro diseño en este dedo y aquí voy a estar tratando de dibujar unos picos de hielo ahora sí. Espero que lo que intenté hacer en el dedo índice es solo que como era con glitter el glitter se penetró en toda el área. Entonces ya lo dejé así también. Pero aquí sí nos tiene que quedar mejor porque no vamos a poner glitter. Y vean cómo quedó. Voy a estar curando la lámpara. Y voy a pasar a poner mis diamantes. Voy a estar usando este pegamento que es muy bueno. Tarda mucho este pegamento. Y voy a empezar por esta uñita aquí. Voy a empezar con Safari. «Voqué te quiero crear» Razones alesionesui. Library del aura todas las bolitas que no tienen дивas Mitte irrational. En esta uña y los carrer de malla, Vota todas las bolitas Randy Caino, solamente necesito un penador para no audiencesапrekando. Voy a salir de plástico, Voy a hacer un carving ático más. Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner también un poco de aceite para cutículas en nuestras cutículas. A mí me gusta ponerlo siempre alrededor del dedo de toda la uña para hidratar bien. ¡Suscríbete! Y este es el final de nuestro diseño. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!